Bueno, pues existe un cierto tipo ya demencial de críticas, pero ya sin nivel alguno, ya ahora están amarrando navajas entre Biden y Andrés Manuel López Obrador. Curiosamente hizo muy bien el presidente, bueno, después de que, de acuerdo a la doctrina Estrada, que es una doctrina que se gestó en 1930, curiosamente 10 años después, a los tratados de Bucareli, que todavía son secretos. Nadie conoce bien el tratado de Bucareli o los tratados de Bucareli. Y que ahí es donde reconoce precisamente en esa coyuntura, Estados Unidos reconoce a México. No la había reconocido después de tanta confrontación. Y la doctrina Estrada es como un, yo diría, un blindaje ontológico necesario que requirió la sapiencia del pueblo mexicano y sus actores políticos en ese momento porque veníamos de un desgarrador siglo XIX con toda la guerra con Texas, etc. A veces, muchas veces, olvidamos que de los 3.000 kilómetros que tiene México hoy con Estados Unidos, las dos terceras partes son con Texas, que tiene cuatro fronteras con estados mexicanos. Vamos a hablar de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila y de Chihuahua. Por eso, todo lo que sucede en Texas, a mi juicio, desde el punto de vista geopolítico, es trascendental. Bueno, dicho esto, cuando el presidente López Obrador lanzó por tercera vez su candidatura a la presidencia, abiertamente lo dijo que él estaba a favor de la doctrina Estrada por la no intervención de los países en los asuntos ajenos. Y, curiosamente, el mismo día que él, pues yo diría, uno de los tres principales mandatarios más importantes del mundo, con el zar Blady Putin, pues cuando se tiene el resultado, el colegio electoral, aceptó, se acepta el triunfo y tanto Vladimir Putin como el presidente López Obrador, pues ya felicitaron al presidente electo Joe Biden. Entonces, ¿qué está pasando en México? Y, curiosamente, hay una bola ahí de propagandistas, pues no son analistas. Vea, un analista escucha los dos puntos de vista, tiene que ser dialéctico, da el punto de vista en contra del presidente López Obrador, es muy válido, siempre y cuando sea respetuoso, no al tipo broso, que casi le mienta la madre al presidente. En otro país estaría en la cárcel. Aquí yo creo que Andrés Manuel se da cuenta que es un payaso y no le va a hacer el circo tampoco. Entonces, sí, pero hay leyes y si se van a respetar las leyes es para todos. Yo lo mismo hubiera dicho si Broso le mienta a la madre a Peña o a quien sea. Es decir, hay leyes, no puedes, a veces a nivel de cierto tipo de personajes, pues contravenir las leyes, así de fácil. Entonces, ¿para qué existen las leyes si todo el mundo las va a pisotear? Bueno, eso es irrelevante, se los digo abiertamente. Aquí lo fundamental es de que es válido hacer la crítica, pero también hay que dar el punto de vista contrario, que es lo que no estamos acostumbrados en México. Nada más se oye la cacofonía unilateral de un solo lado de los mismos locutores de Televisa del viejo régimen. Así de fácil. Entonces, no es que yo lo siga, a mí me da mucha flojera seguir esas cosas, ¿no? Yo realmente tengo mi propio análisis, criterio, soy muy dialéctico, pero me da mucho la atención que algunos amigos míos me estuvieran mandando una crítica feroz de que así, ya en términos de cantina barata, de pueblo de undécima, el de que Biden odia a Andrés Manuel López Obrador. Y yo cuando vi eso dije, esto ya rebasa cualquier límite. ¿Qué odio? ¿Por qué? ¿Por qué se van a odiar? Para empezar, estamos hablando de dos mandatarios de dos países, etcétera, y uno de ellos se llama Gabriel Guerra, algo así, por el estilo, que es un mediocre de nada, su vida cero, así, no vale nada. Fue un empleadito de Salinas, luego de Cedillo, su suegro es un publicista, hay uno más entre miles, vive de eso, de la publicidad, de la propaganda. Espero que no le hayan pagado para estar golpeando, ¿no? Con lo cual puede ser también, es el estilo de esta guerra, que ni sabe cómo falleció su mamá. La mamá la inventan ahí de embajador en Israel, sin conocer el Medio Oriente. Y eso fue lo que salió en las reseñas, que estaba manejando un foco, y se electrocutó. Bueno, esto ya es digno de un cuento de vaqueros, ¿no? Vaya usted a saber qué operativo ahí del Mossad se dio. Pero lo que llama la atención es que este Gabriel Guerra, es cero, ¿eh? Que es un papanatas, no, no sirve para nada. No tiene obra, no es conocido internacionalmente, se dice internacionalista. Y él, pues, era un vulgar amanuense del sistema. Esa es su gracia. Y más que la de él, la de la mamá, que hay que reconocer, era una relativamente buena poeta, pero ahí es nada. Bueno, este cuate sale y ahí despotrica de que había puesto en peligro la relación de México y Estados Unidos, cosas así por el estilo, que son de lo más alocadas. Bueno, lo dejo nada más de este el nombre, ¿quién es? Y ahora vamos a abordar si realmente Biden odia a Andrés Manuel. Yo no he visto eso, ni lo he escuchado, salvo de estos, ¿no? Y luego el otro que fue un instrumento de Castañeda, Gutmann. Ustedes saben, los hermanos Gutmann son hijos de la misma madre rusa-israelí, de tanto de, al más conocido aquí es Jorge Castañeda Gutmann, que es también ampliamente conocido como ser un instrumento de George Soros y de su medio hermano, venezolano, por cierto, que se casa con una persona israelí-argentina que tiene que ver con el Irán-Contras, un gran escándalo y es dueño de un edificio extraño aquí en la paso de la reforma que se llama la Torre Omega, que no quiero abrir su expediente, que conste. Bueno, el, y ahí estamos hablando del Irán-Contras, acuérdense que hay un un trueque de droga por cocaína en la que se vio inmerso el gobierno de Reagan, por eso se le llama el Irán-Contras. Es decir, venía un trueque de armas a cambio de la cocaína que triángulo Estados Unidos entre Irán y en ese momento y los Contras de Centroamericanos de Nicaragua. Dicho esto, es su medio hermano este cuate, el, el Rosenthal-Gutman, israelí, se casa con una Argentina-Mexicana-israelí. y eso es el, todo lo que tenemos. En realidad, podemos resumir, son gente que están controladas por George Soros. Bueno, estos, de ellos dos depende el que fue embajador, imagínense qué niveles de nuestros embajadores. uno de origen armenio, más conocido por su papá, porque fue rector de la UNAM. Este se llama Arturo Sarucán Kazamitján. No me voy a meter a su historia particular, que deja también muchos agujeros negros, nada más meto a su, a sus posturas. Él es abiertamente pro Clinton, pro Hillary, pro Bill Clinton, por una razón, porque fue empleado, fíjense, no les digo niveles de altura, no son empleaditos, lo más chafa, de los chafa, fue empleado de los hermanos Podesta, que son muy famosos, porque, ahí lo buscan ustedes, lo pueden googlear, no me quiero meter a ese renglón muy controvertido de las pizzas, parece que les encantaban las pizzas, ahí lo dejo, y este también arremete, hace y deshace, ni siquiera toman en consideración, bueno, qué opina la Cancillería Mexicana, qué opina el mismo presidente López Obrador, buscar la antítesis, bueno, ¿realmente hay odio entre Biden y López Obrador? Primero que nada, no existe, eso yo no lo sé, no me consta, ¿por qué se van a odiar? Yo no veo en qué se van a odiar, porque tardó en reconocer, de acuerdo a la vigencia de nuestra tradición y leyes mexicanas, nuestra famosa doctrina estrada, que yo digo, es un blindaje, es como tener anticuerpos, porque el sistema inmunológico mexicano es muy débil, lo dejan muy vulnerable los globalistas, neoliberales, que para ellos no existe, para ellos es caduca y anacrónica la doctrina estrada. Bueno, les recuerdo una cosa, eso es importante, Castañeda Goodman duró dos años en la cancillería mexicana, lo sacó a patadas Marta Sagún, yo tenía el dato hasta qué horas no iban a correr, con eso les digo todo, era un viernes a las 12 del día y en Estados Unidos ni la aguantaban. si alguien destruye la relación entre México y Estados Unidos es Castañeda y lo hace en forma deliberada cuando en ese momento teníamos para realizar, yo diría, la política es el arte lo posible, en ese momento un muy aceptable acuerdo de migración y este cuate sale con el asunto de que la enchilada completa, no tiene ninguna experiencia en la cancillería para que vean que aquí no hay nada personal su padre ese sí era un extraordinario diplomático que por cierto este sí Castañeda Goodman odiaba a su padre tan es así que no lo dejó ver antes de morir a sus hijos bueno esto lo sabe cualquiera entonces para no hacerles más larga este esta tragicomedia el exigió la enchilada completa hoy vicio en retrospectiva en la época de Fox pues un gravísimo error ahí es donde realmente yo diría este se detona toda la cuestión migratoria entre Estados Unidos y México que hoy estaríamos en otra situación más favorable y menos desfavorable debido a la pésima política muy amateurish muy de aficionado al menos que haya correspondido en su momento a la agenda que luego vimos está hoy practicando George Soros de incitación a las migraciones masivas desde Centroamérica en esto no lo digo yo hay datos duros George Soros financia la mayor parte de las ONGs en Centroamérica y está financiando también a los migrantes porque en la época de Trump todavía todavía es presidente Trump pero más en su auge le convenía encender e incendiar la agenda migratoria para poner en aprietos a Trump eso es lo que hay detrás en realidad de la cuestión migratoria que se exacerbó en estos dos recientes años bueno dicho así y ya me voy a datos duros no hay una prueba fehaciente de que alguien diga que Biden odia a López Obrador y viceversa menos que López Obrador odia a Biden o odia a Trump o Trump odia a López Obrador ¿qué es eso? ¿qué niveles ya? estamos hablando de análisis aquí tenemos que ir a análisis duros vean podemos decir que no le gustó o se esperaba que de inmediato López Obrador lo reconociera sí pero ya les dije toda la la cobertura de la doctrina estrada que es muy fundamental eso hay que entenderlo y Estados Unidos lo entiende perfectamente eso también no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua bueno le convendrá verdaderamente a Joe Biden ahora que va prestar sermento o juramento el 20 de enero a mediodía pelearse con un presidente tan popular en México estamos hablando del 70% de aceptación que hace mucho no lo tiene un presidente en la historia de nuestro país pelearse con un presidente tan popular tanto en México como en Estados Unidos vean a mí me consta que conozco bien la comunidad mexicana en Estados Unidos y me ha tocado pues hacer giras y dialogar con ellos realmente Andrés Manuel es muy popular en Estados Unidos en las comunidades mexicanas y tan no intervino porque aquí muchos dicen es que fue a la visita a la Casa Blanca sí pero no puedes comparar esa visita con la que hizo Trump cuando lo reciben Videgaray y Peña porque en ese momento Trump era candidato no era presidente de Estados Unidos y ahí yo le doy la razón a quienes criticaron esa visita incluso Claudia Ruiz-Massieu que era canciller tengo entendido que mostró su su insatisfacción lo cual pues era muy válido y creo que lo renunció ya no sé qué pasó bueno a lo que quiero llegar no es comparable porque no es entre iguales aquí estamos hablando que Estados Unidos México y Canadá firman un T-MEC tratado México-Estados Unidos-Canada y eh Justin Trudeau pues no quiso ir a su cuenta y riesgo nosotros no tenemos esos anticuerpos que puede usar Canadá México no tenía mucha opción vean les recuerdo algo eh si hubiera sucedido con Biden siendo presidente en lugar de Trump hubiera dicho lo mismo es decir aquí no había eh eh analogía porque es una visita de Estado es decir López Obrador es presidente Trump es presidente va y firma el tratado del T-MEC que además no lo hizo él la mayor parte del tratado MEC lo hace eh Videgaray con esta cosa ¿cómo se llama? el de Alfonso Guajardo que se cree que es el único que sabe el libre comercio en la Vía Láctea y naturalmente Peña que ni sabía de lo que firmaba entonces y la última parte que firma ya siendo presidente electo López Obrador es la parte que envía Jesús Seade para la cuestión de la soberanía energética pero fuera de eso todo el tratado que a mí no me gusta eh a mí ni me gustó el tratado de libre comercio porque no tiene transferencia de tecnología y tampoco me gusta este donde aquí hay un apartheid literal una gran discriminación tecnológica no crean que yo este he hecho las campanas al vuelo bueno pero es nuestra realidad y tampoco voy a aquí a hacer un papel de aguafiestas bueno entonces ahí tienen ustedes que eso para empezar no es comparto bueno ya nos vamos a situaciones ya más más reales conste yo lo he dicho hasta el cansancio a mí me consta me consta cuando me reunía con Manuel Camacho Solís y con Andrés Manuel eh nos reuníamos pues tenían una excelente relación con Obama pues ahí me quedé Obama es el mentor de de Joe Biden Obama fue presidente y dos veces dos veces fue y dos veces fue vicepresidente eh Biden si no sea una mancuerna nos gustó o no eh hay una excelente relación siempre la ha habido entre la llamada izquierda mexicana con el partido demócrata hay mayor afinidad eso es muy interesante eh verlo ustedes lo pueden ver hasta en los principios básicos de los dos partidos hay una mayor afinidad eh con la de la llamada izquierda mexicana no la izquierda travesti de los chuchos por favor o del Belanzarán o toda esa fauna que ya ustedes conocen hablan de cosas más serias no más fundacionales se diría por ahí y la amistad era enorme entre ellos incluso en una ocasión López Obrador siendo candidato eh fue a Los Ángeles apoyar a Obama ustedes saben California prácticamente que es mayoría mexicana prácticamente es vota por los por los demócratas siempre se ha dado esa consideración bueno hasta ahí dejo y ahí viene por qué a Biden no le conviene pelearse ni con México ni con el presidente en turno en México ni con los mexicanos ni con López Obrador de ahí les voy a dar mi muy humilde opinión vean Biden para empezar llega eh ya muy débil es decir no crean que es un presidente eh que tiene mandato no lo tiene es una eh Estados Unidos ahorita está en una franca ah pues yo diría una situación muy delicada eh hay una palabra en alemán eh que se llama Schadenfreude Schadenfreude eh que es el placer que da el el malestar ajeno yo no padezco eso es decir nosotros le deseamos que Estados Unidos eh se armonice se reconcilien si es que es posible por una sencilla razón porque nos va a afectar tanto a los mexicanos nuestros con nacionales en Estados Unidos como a nosotros en México se va a decir ¿por qué? por una sencilla razón primero que nada tenemos más de los 36 millones de mexicanos que dice esta muy sesgada oficina del censo allá en Estados Unidos yo mi ojo de buen cubero es que son 55 millones esa es mi muy humilde opinión eh como están subreportados no es fácil eh hacer el conteo vean yo he preguntado créanme donde se debe preguntar de los dos lados tanto en Estados Unidos como acá y me mandan a la oficina del censo cualquiera lo googlea no tiene ninguna gracias quiero datos duros etcétera en una ocasión me llamó la atención que el mismo embajador de Estados Unidos de México Landau haya dicho que hay 60 millones de mexicanos ya sabemos que hay 62 millones de latinos pero los latinos no son todos mexicanos el 62% de los latinos en Estados Unidos son mexicanos yo por eso hago mucho la diferenciación entre mexicanos que somos el 62% de todos los latinos en Estados Unidos eso es importante además la religión de los mexicanos en su mayor son guadalupanos católicos mientras que los latinos no mexicanos su mayoría son protestantes son simplezas muy importantes relevantes además no tenemos la misma historia con Estados Unidos dos mexicanos que mis muy queridos latinos no mexicanos yo siempre le he dicho yo soy tan latinoamericanista como soy mexicano entonces así no es nada de personal en contra de él estoy hablando de precisiones que además tenemos diferentes historiales diferentes migraciones yo por eso siempre he estado en contra de que la oficina del censo llame al 62% de los latinos que somos los mexicanos nos pongan en la generalidad de latinos o hispanics pero está todavía es peor todavía les paso la de los latinos la de hispanics menos bueno y hay que recordar que los latinos en general como le llaman la oficina del censo son alrededor del 18% en Estados Unidos hoy los mexicanos son los sin los latinos no mexicanos estamos hablando es prácticamente el mismo porcentaje de los muy respetables afroestadounidenses están hay una diferencia si no me equivoco de 2% pero obviamente los mexicanos van que vuelan por debido a los centenials que tenemos y a los milenials y va a ser la primera minoría étnica en la próxima elección en Estados Unidos así de fácil bueno entonces dicho esto incluso yo hasta veo yo acabo de hacer un artículo en la jornada donde vislumbro una alianza de los mexicanos con los WASP con el white anglo-saxon protestant los protestantes blancos anglo-saxon y ahí es donde entra por qué a Biden no le conviene pelearse con México aunque Andrés Manuel sea lo peor de lo peor obviamente que no lo es pero yo quiero así abonar a las fobias de esta guerra y del Sarucán y de otros peores no crean que yo esto es porque me los mandaron y ahí me dio lo vi ¿qué es esto? ¿qué nivel es? dice un buen este representó al país por eso siempre estuvo tan mal representado México además no lo representaban Sarucán representaba más los intereses de Israel y de los hermanos Gutmann que los intereses de México abiertamente se los digo bueno la guerra Gabriel Esteguerra pues un empleadito tampoco llegó a tanto hay un funcionario que además me tenía en la lista negra de presidencia imagínense que no hable Jalife vamos a frenar Jalife tal canal ahí contundan tal Zambra que estaba en el canal 11 un día que llegó un amigo mío de director del 11 me dice oye aquí estás en la lista negra te tenían el guerra y el Zambra Jambra no sé cómo se llamaba ahí le dije por favor le dije si el crimen perfecto en ese momento yo decía que el crimen porque había un dicho era el canal 11 si saben por qué no porque tú matabas a alguien nadie te veía entonces a mí me da risa que ya esos niveles de poca audiencia que tienen estos canaluchos te pongan te pongan en la lista negra yo se los digo con mi rigor yo puedo tener acceso a las mejores televisoras del mundo y la tuve en una gran época en ese momento yo era comentarista de CNN con eso les digo todo y luego ya no se diga a nivel euroasiático medio oriente Sudamérica no acaba imagínense el Jambra y el guerra boicoteando que yo no saliera en el canal 11 se me hacían un favor en ese momento no estoy hablando de este canal 11 que espero no cometa las mismas vejaciones de sus antecesores entonces vean en esta situación cómo le puede convenir a un presidente que llega muy alicaído donde el trumpismo con o sin Trump ahí está nos guste o no yo soy realista yo veo lo que pasa en Estados Unidos y hemos visto las dos maneras en que votaron los mexicanos fíjense yo hago mención en precisamente mi artículo que acabo de hacer en la jornada de un lo tengo que reconocer un fascinante estudio que hicieron no me gustó es fascinante por la manera en que votaron los llamados latinos y mexicanos en las urbes en Estados Unidos en las grandes urbes hasta puse surrealismo qué quiere decir porque eso increíble la mayor parte de los latinos lo dice el New York Times que odia a Trump y es prosoros a morir 65% votó por Trump de no creerse bueno yo como realmente traigo otra hipótesis de trabajo es decir yo no quiero ver la dispersión del voto tanto de los latinos como de los mexicanos yo realmente se los he dicho para mí el futuro de Estados Unidos y el futuro de la relación México-Estados Unidos van a decir bueno Jalíf está exagerando ya redujo demasiado bueno esa es mi hipótesis tengo derecho ya la historia nos desmentirá o el presente inmediato si se pudiera decir así para mí hay que seguir California y Texas ¿por qué razón? para empezar tienen el mayor PIB Producto Interno Bruto de todos Estados Unidos California el primero si California fuera país sería el quinto del mundo si Texas fuera país sería el décimo del mundo en votos electorales California anda si no me equivoco 55 votos electorales y Texas trae 38 son los dos principales votos electorales ustedes saben que en Estados Unidos la contienda es por Estado y sus votos electorales no es popular por eso a mí no me gusta esa dispersión demográfica que se hace de los latinos y los mexicanos que operó New York Times pero me gustó fíjense lo que es no estoy de acuerdo pero es un está bien hecho y además lo que no me gustó fue el abordaje porque yo si traigo una hipótesis operativa que es o Estados Unidos sobre una guerra civil o viene la secesión adivinen de dónde pues California con su Calexit así se llama o Texas con su Texit entonces ahí lo tienen entonces son momentos muy delicados en Estados Unidos donde a Biden no le conviene pelearse con su vecino del sur que además tenemos entre 35 o 55 millones de mexicanos ahí en Estados Unidos y se va a pelear con el futuro porque los mexicanos somos los que vamos a definir las próximas elecciones si es que no se da la guerra civil o si no se da secesión cosa que yo no deseo ya les dije las consideraciones por las cuales no las deseo una de ellas es que de los seis principales ingresos que tenemos en México cinco dependen de Estados Unidos cinco se dice fácil y no solamente son las remesas cinco rubros entonces dicho esto el cómo le va a convenir a Biden pelearse al revés yo si fuera Biden primero que nada él es católico tenemos más convergencias bueno al menos los católicos que con los guadalupanos mexicanos esa es la realidad más que con los latinos no mexicanos que en su mayoría son protestantes entonces ahí tienen ustedes que no tiene ni sentido todo lo que se ha pensado y dicho de que Biden odia a Andrés aunque lo odiase la política no es tan primitiva vean qué nivel hemos ido en el en los abordajes de los temas en México y eso es una cosa racional se tiene que pensar en la perspectiva de la relación entre los dos países y nos guste o no a nivel estructural estamos amarrados por un T-MEC a mí no me gusta ya se los dije hasta el cansancio incluso hay un veto contra China para que no tengamos un tratado libre de comercio con China que hoy tiene el mayor bloque geoeconómico del planeta que es el famoso REC de 15 países mayor bloque estamos a ver la tercera parte del producto interno bruto mundial aquellos que les gusta ser economicistas y donde hay transferencia de tecnología ojo que no la tenemos en el T-MEC y no la tuvimos con el tratado libre de comercio de Salinas etc entonces vean ya con esto que les estoy diciendo y pues prácticamente estamos no hay razón a todo lo contrario un prospectivista estadista sus equipos tienen equipos no crean que hablan así a locas y a tontas hay gente hay think tanks de primera en Estados Unidos que vislumbran más o menos lo que estamos abordando unos de un a favor de Trump otros en contra de Trump otros a favor de Biden pero en general si ven la la prospectiva de la relación sobre todo ya les indiqué mucho la de Texas es fundamental vean no crean que Trump fue gratuito que haya mandado construir parte del muro del ignominia con Texas en Texas por los cuatro estados mexicanos con lindante estamos en las dos terceras partes de la frontera están ahí sí pero tampoco hay que perderle vista que quien inicia el muro es Bill Clinton y luego lo sigue Baby Bus a mí me ha tocado recorrerlo porque en una ocasión creo que el mismo este Sarucan dice es que no es no es un wall jugando en inglés no es wall no es muro es un fence hágame el favor ya jugando con las palabritas ahí para retrasados mentales y a mí me tocó recorrerlo desde Tijuana a Mexical de ida y vuelta pues y obviamente los capitán en la frontera lo conocen mejor que nadie todos nuestros amigos de California sobre todo y ya no se diga de de California Norte y de sobre todo de de Chihuahua que ahí tienen la y Coahuila y Tamaulipas y Nuevo León donde precisamente estaba tratando Trump ya no sé a qué nivel llegaron con la con el muro pero ya estaba bastante avanzado bueno entonces dicho esto yo concluiría pues con lo que pasó la realidad estaba el presidente López Obrador en Valladolid vean en dónde yo soy yucateco ahí está la mejor comida sé que se van a molestar mis amigos de Mérida la mejor comida de la península está en Valladolid mucho más que que Mérida y y ahí con el gobernador Vila que yo y sé que van a brincar muchos países lo veo como el candidato por el pan a la presidencia otra cosa es que gane otra cosa pero si lo veo se me hace que el gobernador Vila se ha manejado mucho mejor que todos estos cacofónicos tipo Corral bueno es eso este y además ya se va a Corral y además así le va a ir en la elección entonces Vila por algo lo hizo Andrés Manuel que es un genio de la política doméstica y ahí estaba junto a Marcelo Ebrard que es nuestro canciller que no olvidemos él es nos gusta ¿no Marcelo? estudió R.I. Relaciones Internacionales del Colegio de México eso nos olvida etcétera entonces sabe saben de esto de ese manejo y ahí el presidente López Obrador le habló le habló a Biden y uno de los temas abordados fue precisamente el de la migración entonces ya con esta llamarra muy amable muy respetuosa incluso la carta que le envió Andrés Manuel al presidente electo Joe Biden pues digo fue la carta de acuerdo a los cánones de la doctrina estrada en la que Andrés cree y ya vemos muchos que creemos en ella los que son globalistas apátridas amátridas y antimexicanos pues odian la doctrina estrada aquí si podemos usar el término odian yo usaría más abominan pues la palabra odio se me hace muy primitiva entonces o tienen intereses contrarios que no son antimexicanos para ellos soñarían ya que México entero se entregue a Estados Unidos lo que pasa es que en Estados Unidos no los están aceptando entonces ya en resumen ya para concluir punto final les puedo decir que al revés al que no le conviene pelearse con Andrés Manuel a quien no le conviene pelearse con los mexicanos de aquende y allende México a quien no le conviene pelearse con México es a Biden así de fácil hasta la próxima y y y y Gracias.